¿Por qué no podemos avanzar a la misma velocidad que está avanzando la tecnología al interior de nuestras instituciones? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para ingeniería civil, todavía estamos usando a veces el AutoCAD, cuando en el sector productivo ya están usando el BIM. En ingeniería industrial hablamos de 3D, máquinas 3D para hacer piezas, moldes, cuando ya hablamos de 7D. Y entonces no avanzamos a la misma velocidad las instituciones con el sector industrial. ¿Por qué? Porque los recursos no siempre son exhaustivos y nos permitan avanzar a la misma velocidad. Por eso, el generar auténticas experiencias de aprendizaje con nuestros estudiantes a través de modelos como el modelo dual o el modelo basado en competencias, donde los jóvenes tienen que estar en la empresa durante su proceso de formación, ayuda a que la brecha que se dé entre la escuela y el sector sea menor. La otra es que tenemos que mejorar la alfabetización digital. Es decir, todavía encontramos algunos maestros que no saben manejar software y software especializado, software del área, o que no manejan al interior de las clases la computadora. Cuando ahorita estamos viviendo en un mundo totalmente digital, los jóvenes desde un teléfono celular hacen muchas más cosas de lo que nosotros hacemos en el aula. Y lo que tendríamos que aprovechar es el uso de la tecnología en beneficio del aprendizaje de los jóvenes. La tercera es que dicen la teoría que hay tres instituciones que son muy lentas al cambio, que son el ejército, la iglesia y las escuelas. Es decir, cuando viene un cambio, vamos pensando qué tenemos que hacer para responder al cambio. Y la industria no espera que nosotros que vengamos a la velocidad de las escuelas. Entonces, la velocidad de respuesta que tenemos las instituciones educativas tiene que ser mucho más veloz de lo que actualmente se hace. quitar esa burocracia que muchas veces para firmar un convenio pasa por el área jurídica mientras la revisan y todo. Ya la institución hace acuerdo con otro. Es decir, tenemos que ir con un modelo de estructura organizacional que responda más a la velocidad del cambio. También tenemos que mejorar la estructura digital, es decir, la estructura de las redes, las bases, el software, a eso le llamo estructura digital. La tercera, pues algo que México sufre muchísimo, es hay que mitigar las presiones de que no tenemos dinero para pagar la nómina, etcétera, sobre todo las instituciones públicas, hay que hablar de una política más directa del ejercicio de los recursos y replantear un poco el rol del profesor. El profesor ya no puede ser aquel que se para a dictar una cátedra. El profesor se tiene que convertir en un facilitador que ayude a los estudiantes en la construcción del conocimiento. Entonces, todas las instituciones de educación superior tenemos seis grandes desafíos. Y esto, ¿qué requiere la industria 4.0? La industria 4.0, la cuarta revolución industrial, habla de que lo que es operativo va a ser sustituido por las máquinas. Lo que no es operativo, que es la toma de decisiones, la parte del pensamiento y el diseño, lo van a hacer los ingenieros. Veamos un ejemplo de algo que estamos viviendo todos. Antes, contratábamos a los maestros, contratan a un contador para hacerle su declaración anual. Este año no necesitamos contratar a ningún contador. Hacienda nos puso nuestra declaración y solamente teníamos que decir, ¿la apruebas o no la apruebas? Y apretabas clic. Es decir, lo que es operativo se sustituye por una máquina, por tecnología. Lo que es el diseño y el pensamiento lo siguen haciendo los ingenieros, lo siguen haciendo los profesionales. Por lo tanto, tenemos que educar a los jóvenes no solo para el manejo de esas competencias digitales, sino con competencias para emprender, para crear y para diseñar cosas. Y eso es una de las debilidades que tenemos los planes de estudio mexicanos. Y eso tenemos que fortalecerlos en actividades dentro del aula, porque sí están en los planes. Dice, todo ingeniero diseñará algo, procesos, estructuras, infraestructura, moldes, etc. Sin embargo, cuando vemos a las actividades que hacen los jóvenes, no son de diseño, son de diagnóstico. Y entonces tenemos una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. La industria 4.0, ¿qué es? Pues la industria 4.0 es esa cuarta revolución industrial que dice, ¿la información dónde está? En la nube. ¿Cómo administrar toda la información que se tiene en la nube? Y tenemos que hablar también de la seguridad de esa información. Hablamos del big data, hablamos del internet de las cosas, hablamos de robot, de robots. Hablamos de que en las grandes empresas la comunicación es robot, robot. Y en lo que hace el ingeniero es ver que esa comunicación se lleve a cabo adecuadamente. Ese es el papel del ingeniero, porque todo el proceso industrial, sobre todo en esta área donde la maquila es un elemento clave de desarrollo, la productividad se puede automatizar y entonces el ingeniero tiene que ver con el diseño de esa productividad y que ese diseño sea eficaz. Ese es el trabajo realmente del ingeniero. Es decir, la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, habla de que tenemos que fomentar en los planes de estudio el conocimiento del internet de las cosas, el uso de la realidad aumentada, que solo lo vemos en la animación de las películas, pero no lo vemos en el aula. Todo esto es lo que se llama industria 4.0. Yo quiero hacer referencia a algo muy interesante. Quizás no todos saben de lo que voy a hablar, pero los grandecitos sí. En 1962 había un programa que se llamaba Los Supersónicos, un programa de caricaturas. Estoy viendo que los jóvenes hacen así si conocen Los Supersónicos. Y en 1962, fíjense, vean el tiempo, 1962, se pronosticó para el 2060 que habrían 14 nuevas tecnologías que viéramos alrededor de nosotros. Esas 14 tecnologías son la banda de transportación, a ver, voltean a ver, aeropuertos, super, centros, y no, no hemos llegado a 2060. 20 años antes de ahora ya aparecieron. Hablábamos de las casas digitales, hace 10 años, prendemos y apagamos las cosas. Hablábamos de la comunicación de un lado a otro. En México ya hay Uber automático, donde te subes un helicóptero que se maneja de manera autónoma y te traslada de un lado a otro por 2.500 pesos. Es decir, algunas de las tecnologías que vimos, que estaban pronosticadas en 1962 para el 2060, son, existen hoy. Y no existen hoy ni empezaron a ver hoy. Si ustedes se acuerdan, en Los Supersónicos veíamos pantallas planas. ¿Cuánto tiempo hace que veamos pantallas planas? Veíamos que, no sé cómo se llamaba el niñito, hablaba con otra persona, con un televisor. Y ahorita lo hacemos con el teléfono celular. Es decir, el avance de la tecnología, que es la industria 4.0, está yendo a una velocidad mucho más rápido de lo que estaba pronosticado. Y eso es, pues, la tecnología en la industria. Todas estas figuritas es la industria del día de hoy. Es decir, vemos toda la productividad de una empresa manejada por máquinas. Es decir, ¿qué impacto nos va a producir esto? Pues nos están impulsando a crear nuevos perfiles profesionales y nuevos ámbitos de trabajo que no existían. Por ejemplo, dos estados, que son Puebla y Nuevo León, desde el gobierno del estado se han desarrollado como estados en pro de la industria 4.0. Es decir, porque son estados industriales, de los cuales depende su desarrollo como estado. Bueno, pues, los principales cambios que provocan es que todas las personas, las máquinas, los servicios, están digitalmente conectados. Es decir, eso es un impacto y esto está creando que lo operativo se convierta, se transforme el trabajo operativo, lo hagan las máquinas. Y aquí podemos ver algunos ejemplos claves. Ustedes conocieron que existía Blockbuster. Blockbuster ya quebró y Blockbuster competía con Netflix. Netflix le fue a pedir a Blockbuster que comprar su empresa y no quiso. ¿Qué conocen ahora ustedes? No Netflix. Quieren ver una película, la contratan por Netflix. Esto implica un cambio radical de cómo la tecnología ha impactado a la industria. Tenemos otro gran ejemplo, Kodak. Las cámaras. Ya Kodak ya quebró porque lo transformó. Ahora las fotografías no necesitamos irlas a imprimir, las tomamos con un celular. Entonces, son ejemplos de dónde el impacto de la tecnología impacta directamente a la industria. Es decir, la industria se tiene que acomodar a este avance tecnológico, lo que hace necesario incluir que, por ejemplo, la información está en la nube. Pero tener expertos que nos pueden garantizar la seguridad de la información, donde el uso del diseño todavía lo siguen haciendo los ingenieros. Ese es su papel o rol relevante en el diseño. Entonces, necesitamos fortalecer los planes de estudio muy orientados a las necesidades que establece la industria 4.0. ¿Qué beneficios provoca para la industria? Primero, un cambio en, yo le llamo, disrupción empresarial. Nuevas formas de dirigir las empresas. Nuevas maneras. Fusión de tecnologías. Mayor innovación y productividad. Gobernanza más ágil. Lo que yo decía, estos procesos todavía burocráticos que existen en México para hacer las cosas, tendrán que ser mucho más ágiles. Seguridad y, lógico, conflictos internos, porque va a haber cambios en los roles de los profesionales en la industria. Mayor ética, identidad y cambios muy radicales en los empleos y en las habilidades de los ingenieros. Son los principales impactos que tiene la industria 4.0 y alguna de las profesiones que más le pega es a la ingeniería. La ingeniería que es la base del desarrollo de un país. Este dato no es muy fácil decirlo, pero ahí tienen la fuente y lo que se dice es que esta industria 4.0 va a provocar la desaparición de 7.1 millones de empleos. Es decir, todo, y no estoy hablando de ingenieros, estoy hablando, se prevé la desaparición de cajeras, de meseros, de chef, etc. Por mencionar algunos de los procesos y muchos, son procesos, son empleos técnicos. Y la creación de 2.1 millones de empleos, pero no los que existen actualmente. Es decir, con nuevas competencias. Pero adicionalmente hay otro dato todavía más duro, que dice que el 35% de las competencias que hoy enseñamos en los planes de estudio van a ser obsoletas en 5 años. Es decir, los chavos que entraron hoy. Porque si tardas 5 años tu ingeniería, los chavos que entraron hoy, tenemos que fortalecerles ciertas competencias para que sean competitivos en el mercado de trabajo. Es decir, esto es un dato donde las instituciones de educación superior tenemos que ir avanzando mucho más rápido de lo que estamos acostumbradas. Por ejemplo, decimos, un plan de estudios hay que revisarlo cada 6 años cuando les va bien. Perdón, la tecnología avanza más rápido que eso. Es decir, pongamos un ejemplo. En 6 años, ¿cuántas veces cambiaste tu celular? ¿6? ¿Y por qué los planes de estudio se quedaron uniguales? Ese es el símil. ¿Por qué no modificamos permanentemente los planes para ser los más pertinentes al mundo actual? Y este es el comparativo en cómo avanza la tecnología y cómo avanza la educación. Y esto es uno de los grandes retos que tenemos las instituciones de educación superior. Es, desde el punto de vista de la empresa, este es un caso de Chihuahua. Y esta es la opinión de la empresa de Chihuahua. Dice, la industria 4.0 no solo nos ayuda a producir más, sino que crea empresas más rentables y sustentables, en el cual, pues, sacamos las cosas bien a la primera, porque está estandarizado el proceso y a costos más competitivos. Y esto es lo que tenemos que tener bien claro cuando formamos ingenieros. Ahí, dice, los ingenieros de las empresas tenemos una gran oportunidad ante la industria 4.0, es decir, hacer más productivo nuestro trabajo, hacer más competitivo nuestras empresas a nivel global. Y eso es lo que se espera de la industria 4.0, que hagamos más rentables nuestras propias empresas. Y esto, tenemos dos ideas centrales. Una, en mayo de este año hubo una reunión de rectores a nivel mundial. Y la declaración final decía que estas nuevas tendencias sociales y tecnológicas tienen que modificar el modelo educativo y operativo de las universidades y crear un nuevo paradigma de educación superior para competir ante la industria 4.0. Es decir, tenemos que ser, fortalecer, fortalecer las competencias blandas en la formación de ingenieros. Y no solo de ingenieros, de cualquier profesional. En los estudios de seguimiento de ingresados nacionales, que se hacen para las distintas profesiones, pero que se hizo una específica para ingeniería, el sector productivo decía, yo necesito que los ingenieros que forman los programas tengan mayor solidez en sus competencias blandas. Por ejemplo, me decía, vamos a contratar un ingeniero saliendo de la carrera. Y lo primero que te pregunta es, ¿cuánto voy a ganar? ¿Qué horario voy a tener? ¿Cuántas personas voy a tener a mi cargo? En lugar de preguntar, ¿qué voy a hacer? Y eso se llaman competencias blandas. Hay que fortalecer la competencia de comunicación, la competencia de trabajar en grupos multidisciplinarios, la competencia de toma de decisiones, Entonces, la competencia de proactividad, todas esas competencias son claves para el ejercicio profesional. Pero esto, muchas veces, no es problema de la institución. El plan de estudios contempla el desarrollo de esas competencias. Nada más que en el aula, ni las desarrollamos, ni las medimos. Y esto hace la gran diferencia. No es el cambio del plan de estudios. Es el cambio en la forma en que lo hacemos al interior de las aulas. Yo pongo un ejemplo. Cuando yo estudié hace muchísimos años, a mí nadie me dijo que tenía que aprender un segundo idioma, como a todos ustedes les dijeron, sobre todo que están en la frontera. El sector productivo dice, ingeniero que no sepa inglés ni venga al reclutamiento. Es una de las puntos claves. Pero empezamos las instituciones como respuesta a dar cursos de inglés dentro del currículum. Pero eso, ¿qué hace? Le quita espacio a la formación en ingeniería. Y el 93% de la bibliografía está en español. Entonces, el estudiante dice, ¿para qué sirve que yo estudie inglés si puedo ser ingeniero? Aprobar todas las materias sin necesidad del idioma. Cuando yo estudié desde mi libro de cálculo, estaba en inglés. Termodinámica estaba en inglés. Ecuaciones diferenciales estaba en inglés. Si quería yo pasar la materia, tenía que aprender inglés. Esa es la gran diferencia. Es decir, tenemos que fortalecer lo que enseñamos y cómo lo estamos enseñando. Porque si quiero desarrollar una competencia, pues tengo que darle a los jóvenes la oportunidad de tener la práctica. Es como yo lo comparo. Yo quiero ser competente para manejar un coche. Lógico que yo estudio el manual del coche. Estudio las reglas de la policía. Ya tengo la teoría. ¿Y saben manejar el coche? ¡Claro que no! Hasta que me dan la llave y empiezo a manejar el coche y empiezo a desarrollar la competencia. Si hacemos el CIMIN con un ingeniero, el ingeniero tiene toda la teoría. Pero si no le damos la oportunidad de hacer la práctica, de desarrollar la competencia, es como el que aprende a manejar un coche teóricamente, pero no sabe hacer las cosas. Y eso es lo que exige la industria 4.0 obra. Es decir, ¿qué nos espera a los estudiantes de ingeniería? Primero, que el talento no es suficiente. O sea, todo lo que aprenden no es suficiente si no tienen práctica. Eso es lo que nos espera a los estudiantes de ingeniería. Implica una mayor vinculación de las instituciones. Implica a veces tener certificaciones en un área específica de la formación, porque eso te da una formación plus adicional para entrar al campo laboral. ¿Qué te diferencia a un ingeniero de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que a un ingeniero de la UNAM? ¿Por qué tengo que escoger a uno de Ciudad Juárez y no a uno de la UNAM? En igualdad de condiciones. Porque a lo mejor este está certificado y este no. Este viene de un programa de calidad y este no. Y eso es lo que hace la diferencia en el campo laboral. Es decir, la fuerza laboral necesita alinearse al desarrollo de nuevas habilidades futuras. ¿Y cuáles son esas competencias que debe tener cualquier ingeniero para ser exitoso? Y yo dije ingeniero, pero yo lo asocio a todas las profesiones. Y vean por qué. Dice, primero entender qué denota excelencia. Pues, qué denota excelencia el desempeño que hacen ustedes cuando entran al sector productivo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si tú eres proactivo, si tomas decisiones, si trabajas adecuadamente en grupo, si te comunicas, si entregas el reporte en tiempo. Eso es lo que hace decir decir que hay excelencia en el desempeño. Es decir, todas esas desarrollos de competencias que desarrollamos en los jóvenes son lo que hace el patrón de excelencia en el ejercicio profesional. es decir, hay un estudio que comparó a un estudiante de hace 20 años con un estudiante actual. ¿Y qué encontró? Que el estudiante de hace 20 años leía libros, iba a la biblioteca, hacía revisiones de la literatura, trabajaba en equipos, perdón por lo que voy a decir, pero los jóvenes actuales es entras a internet, bajas información y eres fiel creyente de la información que tiene el internet es correcta y entonces copia y pega, copia y pega, copia y pega. Esa es la diferencia entre un joven de hace 20 años y un joven actual, pero el 70% de la información que está en internet es falsa. Es decir, no le estamos desarrollando a ustedes la capacidad para identificar una validez en la información de una información no veraz. pero nosotros damos por supuesto que porque está en internet es verídica y ahí están las referencias bibliográficas página tal, página tal, página tal, página tal, aunque sean contradictorias y esa es una de las competencias que hay que desarrollar en los jóvenes estudiantes. Esa es la diferencia entre un estudiante vamos a decir de los viejitos como yo a una estudiante actual, pero tienen una gran fortaleza. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca a veces esperar que el libro llegara ahorita en un segundo tú ya accedes a información mundial, nada más hay que saber cuáles son las fontes verídicas y cuáles no son verídicas y eso es lo que tenemos que desarrollar en el aula en los jóvenes y en los profesores, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales retos? Primero, el desarrollo de esa cultura digital y que yo dije. Dos, una misión clara de para qué sirve la tecnología. Eso es muy, muy importante, tener liderazgo y esto se llama competencia blanda. Conocimiento de los beneficios que implica decirle a las empresas por qué hay que invertir en tecnología, porque eso va a ser más redituable, tener más rentabilidad en la empresa y ser más eficiente en sus procesos. La seguridad digital. Estamos viendo cómo entraron a los bancos y saquearon cuentas. Imagínense que todos nuestros datos están en sistemas digitales. Entonces, la seguridad es una de las grandes profesiones del futuro, la ingeniería en seguridad. ¿Por qué? Porque eso es una tendencia que ahora vemos hackers por todos lados. Los rusos entraron al evento, a la elección de Estados Unidos y pueden entrar a cualquier lado. Ya es una profesión ser hacker. una actitud positiva hacia el cambio, un dominio de un segundo idioma, habilidades interpersonales de saber cómo comunicarte con las personas, habilidades blandas o lo que yo llamo habilidades blandas o soft skills y tener talento, ser experto en tu área de formación y eso es lo que te sigue dando la escuela, esto. Y esto es lo que hay que desarrollar como competencias adicionales. Es decir, si yo hiciera un comparativo que yo hice, vean la diferencia entre la velocidad de cambio de la educación y esta es la velocidad del cambio tecnológico. Es decir, esta brecha se está haciendo cada día mayor. Es decir, lo que vendemos en la escuela está más atrasado lo que requiere, como está avanzando la tecnología. Es decir, esto implica, yo le puse así una bocina de auxilio, auxilio, auxilio. Tenemos que caminar más rápido a lo que estamos caminando para que esas 35% de las competencias que van a ser obsoletas en 5 años, ya las tengamos cuando salgamos, o sea, ya no las tengamos, tengamos esas nuevas competencias que se exigen. Es decir, necesitamos, y aquí sí es muy importante para la ingeniería, una competencia que es clave, habilidades para aplicar el conocimiento. Todo lo que yo aprendí, tengo que saber cómo lo aplico, en qué lugar lo aplico, para qué me sirve, eso es una habilidad, y la habilidad como manejar un coche solo se desarrolla haciendo, no estudiando, haciendo, que ese conocimiento me sirva para resolver un problema del contexto. Otra habilidad, competencias blandas, que son el razonamiento, pensamiento crítico y creativo, el análisis y solución de problemas complejos. Voy a poner un ejemplo, a qué le llamo problema complejo. Un problema complejo no es un problema difícil, un problema complejo es que damos una solución técnica de ingeniería, pero considerando su impacto económico, social y ambiental. Por ejemplo, podemos hacer el mejor edificio los ingenieros civiles, pero no sabemos cómo afectamos a toda la colonia que está alrededor y eso es un impacto social o podemos dar una mejor, la mejor solución técnica, pero es carísima, entonces no es competitiva a nivel económico o contaminar y entonces no sería viable por la contaminación que crea, a eso se le llama problema complejo. Trabajar en equipo, no es trabajar en equipo, no es hacer un trabajo entre cinco o entre cuatro y que el proyecto tenga cuatro nombres, trabajar en equipo quiere decir que se reúnan cuatro y que el liderazgo vaya cambiando, que haya interacción y que se llegue a consensos, eso se llama trabajo en equipo. Los estudiantes estamos muy acostumbrados a decir, ah, vamos a hacer, tú haces el uno, tú el dos, tú el tres, tú el cuatro, sumamos y ya está el proyecto. ¿Cuál trabajo en equipo? y los maestros lo permitimos, es decir, y eso está en detrimento de cuando llegas a la empresa y tienes que trabajar con el de derecho, con el contador, con el ingeniero, con el médico en ingeniería biomédica y no sabemos ni siquiera cómo comunicarnos entre nosotros, por eso la competencia de trabajo en equipo es fundamental otra son la comunicación y la escucha tenemos muy mala fama los ingenieros que dicen que hablamos con faltas de ortografía es decir, es muy importante la comunicación clara, precisa y concisa por escrito en forma oral y de manera tecnológica cuando yo voy a convencer a un empleador de que me contrate yo tengo que tener esa habilidad y argumentar porque es importante que me contrate y esas son habilidades que debemos desarrollar desde el plan de estudios la habilidad para el manejo de conflictos para la negociación y para la gestión yo oigo en los y cuando evaluamos ingeniería a los empleadores que dicen o a los egresados los egresados dicen ¿cómo no le tomé en cuenta cuando llevábamos contabilidad administración de recursos humanos porque es ahora cuando me doy cuenta de la importancia de esas materias y los estudiantes dicen son materias de relleno es decir un ingeniero que no pueda ser competitivo un un proyecto y no tenga la capacidad de negociar y saber cómo presentarla no va a vender su proyecto por lo tanto las las competencias para la gestión de proyectos de ingeniería son relevantes para un ingeniero y también el manejo de situaciones de cambio y contextos de incertidumbre por ejemplo voy a poner el caso de los ingenieros civiles la eficacia de los proyectos de ingeniería civil en este país es del 41% es decir yo pronostico una obra para hacer en un tiempo y con un costo y se respeta se triplica el tiempo y me sale el doble del costo esa es la eficacia cuando deberíamos generar un proyecto si lo yo vendo ese proyecto a un tiempo y a un costo trabajar para cumplir en tiempo y costo si acaso la inflación si acaso pero veamos solo tenemos que voltear a ver las obras comprometidas nos dicen para un año y se tardan cinco si es que se entrega y un costo me dicen uno y pasa cinco y diez veces el costo es decir eso es problema ingeniería entonces estas son las competencias veanlo manejo de personas tener flexibilidad cognitiva que quiere decir oír la opinión de otros y generar una opinión propia después de oír a los demás orientación hacia un servicio de calidad en pocas palabras hacer bien las cosas a la primera esas son las competencias deseables para la industria 4.0 y pegan no le pegan solo los ingenieros le pegan a todos a todas las profesiones y vean aquí están las 18 habilidades que debe tener cualquier profesional para la industria 4.0 y véanlo todo lo que les dije antes está aquí véanlo gestión de proyectos comunicación uso de tecnología resolución de problemas complejos toma de decisiones trabajo en equipo compromiso ético racionamiento adaptación a nuevas situaciones motivación hacia la calidad creatividad liderazgo iniciativa todo programa de educación superior debe desarrollar esas 18 competencias para la industria 4.0 todo programa llámese contador llámese médico llámese ingeniero llámese matemático es decir K6 agarra esas 18 competencias y todo lo que sabe y toma las competencias mundiales definidas para la ingeniería para la ingeniería y esto lo tiene en su marco 2018 y si ustedes se fijan son las 18 competencias dice identificar formular y resolver problemas complejos de ingeniería es decir considerando impacto social económico y ambiental pero haciendo uso de todas las herramientas que te da la ingeniería es decir fuerte formación en ciencias básicas y fuerte formación en ciencias de la ingeniería la segunda es diseño aplicar analizar y diseñar proyectos de diseño de ingeniería diseño quiere decir crear algo mejorar algo que existe o adaptar algo eso quiere decir diseño entonces los proyectos que deben hacer los jóvenes deben generar una de las tres corrientes después conducir experimentación interpretar datos y tomar decisiones de manera ingeniería yo hago experimentos del experimento salen datos los datos los interpreto y tomo una decisión en ingeniería es lo que hacemos en los laboratorios después la comunicación efectiva que son comunicación oral escrita tecnológica y en otro idioma la otra es la parte ética si algo nos pegó con los terremotos fue la parte ética es decir la parte ética ¿por qué? ¿por qué se cayeron edificios nuevos? ¿por qué socavones a cada rato? ¿por qué la contaminación de las aguas? ¿por qué se están acabando los cultivos? por mencionar algunas cosas en alguna institución me decía ay maestra me decía un profesor ay maestra pues si es normal lo de los moches y yo decía perdón pero eso no es normal no puede ser normal que para ganar un proyecto yo le tenga que dar al gobierno o a la empresa o algo una cantidad cuando si yo puedo ganar con un buen proyecto bien argumentado y tengo los mecanismos para ganar porque te tengo que dar un 20% y eso reditúa en uso de materiales de baja calidad y lo que sucedió en México caída de edificios nuevecitos nuevecitos sin haberse ocupado y eso implica el impacto que tiene la parte ética en el ejercicio de la ingeniería la otra es saber usar la información la número 6 trabajar efectivamente en grupos y la parte de establecer un proyecto con metas y también cumplir y medir que si no cumplo tengo un castigo ¿cuánto me va a costar no cumplir? esa es la parte relevante quiero decir que CASEI evalúa esas siete cosas en un proyecto de formación de ingeniería en el 2018 a partir de este año es decir las tecnologías básicas que están impactando a la industria pues ahí lo ven ustedes internet móvil y comunicación M2M big data la impresión en 3D la realidad aumentada los robots son elementos claves que son las tecnologías básicas que debemos aprender para la industria 4.0 si pensamos en una ingeniería logística que es industrial que es una de las que ustedes tienen dice la innovación tecnológica pues manejamos grandes volúmenes de datos por lo tanto debemos contar con estas herramientas también énfasis en la educación digital para fomentar el emprendimiento en la formación de ingenieros y tenemos dos tecnologías de altas expectativas para esta ingeniería que son esta y esta y probablemente no las tengamos en el plan de estudios pero cuando vayamos a la empresa si hacemos estancias vamos a aprender a manejar esta y esta por eso la formación de profesionales con enfoque a la profesionalización tiene que tener prácticas profesionales porque ahí te permiten manejar herramientas que quizás la escuela nunca va a poder comprar pero que si la empresa tiene que comprar y cuando ustedes van a ser contratados para la empresa tienen que manejar quiero terminar con algunos comentarios la primera es la formación de ingenieros ahorita se nos presentan muchos retos muchísimos retos pero uno de los grandes retos es la vinculación la vinculación es un elemento clave desde plan de estudios desde la parte académica por ejemplo la formación de ingenieros en los países del primer mundo como Australia como Japón como los que están altamente desarrollados en tecnologías India etcétera en la formación de ingenieros se tienen tres prácticas tres prácticas durante el proceso de formación y en esas tres prácticas lo que hacemos es desarrollar esas competencias o habilidades entonces uno de los puntos claves es fortalecer la vinculación yo le llamo grupos de interés con los sectores de incidencia de ingreso de nuestros egresados para aumentar su empleabilidad también aquí voy a poner unos datos muy interesantes y aquí digo los programas de calidad a nivel nacional el 30% son de calidad 30% que quiere decir 53% de la matriz se dejen llevar porque 30% son 30% de matrícula es decir los programas de mayor matrícula están acreditados TEC de Monterrey tiene 100% de sus programas acreditados la UNAM tiene 100% de sus programas de ingeniería acreditados las grandes universidades tienen sus programas de ingeniería acreditados es decir los que tienen más matrícula tienen programas de calidad por eso aquí decimos 30% están aquí en Chihuahua véanlo el 24% es decir 39% de la matriz es decir el estado que está en la frontera tiene 6 puntos por debajo de la media nacional un gran reto como país como estado pero la universidad en su conjunto tiene 73% y la facultad de ingeniería y tecnología tiene el 100% vean la diferencia el esfuerzo que ha hecho la universidad y el esfuerzo que ha hecho el instituto es decir si le exponemos números dice tenemos un gran compromiso la autónoma de Ciudad Juárez está 143% por arriba de la media nacional y 204% arriba del estado de Chihuahua es decir es un ejemplo para el país eso es lo que quiero decir y la facultad y el instituto tiene el 100% hagan sus cálculos es decir el esfuerzo de lo que hoy vimos tiene un impacto importante para el estado y para el país es decir México requiere ingenieros con sólidos y profundos conocimientos pero también con competencias blandas para poder tener éxito y mayor empleabilidad y ya no hablamos de un mercado nacional hablamos de un mercado global es decir ustedes tienen empresas transnacionales en México y a ustedes les va a contratar una empresa transnacional eso es lo que hace que tengamos que tener esas competencias que existe exige a nivel mundial la industria 4.0 y adicionalmente dice se requiere contar con esfuerzas y facultades que hagan ese trabajo que desarrolle no sólo la parte técnica sino las habilidades blandas necesarias para hacer de un estudiante de ingeniería un verdadero profesional de la ingeniería con éxito para la industria 4.0 es decir yo terminaría así hay tendencias que son inevitables y eso se llama industria 4.0 y si las consideramos estaremos mejor preparados para lo que viene es decir la brecha que yo les mostré se podría hacer más chiquita si trabajamos en un nuevo modelo que permita ese cambio y que nos dé la oportunidad para que ustedes tengan mayor empleabilidad muchas gracias a todos ok contamos con unos poquitos minutos para una sesión de preguntas y respuestas dos sí dos dos preguntas no sé si alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta a la doctora barrera ahí te llevan el micrófono hijo cada cuántos son las revoluciones industriales no hay tiempo específico en los en toda la historia hay cuatro revoluciones industriales pero yo creo que la va a haber una quinta revolución muy pronto porque la tecnología está yendo a una velocidad tan grande que va está impactando directamente a la industria a la formación de a todo ya se habla de desaparición de profesiones y esto lo que tenemos que hacer las instituciones no ir pensando cuántas me faltan cuántos años me quedan la revolución industrial la cuarta revolución empezó en 2006 en Alemania y Alemania ha incidido en todo el mundo para esa para ese impacto pero yo creo que así como vemos ahora hablábamos del 3D ahorita vimos el 7D no sé si lo vieron ustedes donde las imágenes aparecen y desaparecen automáticamente que es el 7D y miren no pasamos ni por el 4D ni por el 5D brincamos al 7D es decir el impacto de la tecnología nos está ganando a una velocidad exponencial que debemos ajustarnos a eso y responder con habilidades blandas gracias alguna otra pregunta que tengan para la doctora barrera los maestros deberían preguntarme buenas tardes soy maestra de matemáticas y química excelente ciencias básicas sí que por cierto a los ingenieros no les gusta mucho redactar y todo eso ya sé por eso tenemos la mala fama que hablamos con faltas de ortografía ok bueno nada más quiero preguntar Kasey no considera que el alumno no sienta que va a ser trabajador de una empresa al contrario sino que él tal vez promueva o se acerque a la industria y le diga qué necesitas que yo te pueda hacer para que ellos empiecen a tener una micro industria y desarrollar industria porque pues estamos en pañales con la industria a nivel nacional y sobre todo a nivel estatal yo soy ingeniera en alimentos y desgraciadamente por cuestiones familiares no pude salir pero se me dificultó mucho entrar a la industria porque hay industria de alimentos en nuestro estado casi no hay y también la cuestión del sexo o sea en mi momento cuando yo salí o bien no tenía la experiencia y la cuestión de ser mujer porque yo pues ansiaba ser esta supervisora de calidad y bueno siempre me tomó siempre tuve obstáculos entonces pienso que CASEY no sé si lo incorpora pero es muy importante no casualmente en toda la parte que yo hablé hablé del desarrollo de la creatividad del emprendedurismo de todo eso y CASEY lo considera básico la vinculación con el sector productivo es clave para CASEY porque uno de los indicadores básicos es demuéstrame quiénes son tus grupos de interés cada cuando te contactas con ellos y qué has hecho con las opiniones de ellos es un elemento clave y eso nos permite a nosotros que en los planes de estudio todo lo nuevo que vaya pasando se incorpore a los planes dentro de los programas de asignatura para CASEY no es la ingeniería no es formar empleados es crear ingenieros ingenieros quiere decir ingenio y quiere decir que puedan ser generadores de sus propias empresas yo creo que hay que enfatizarlo porque yo no lo entendí en ese contexto en las competencias que yo puse aparecía cuatro o cinco diapositivas apareció esa palabra ok otro detalle en la cuestión de la argumentación doctora yo creo que los maestros debemos activar mucho esos procesos porque cuando cuestionamos el joven a veces da la respuesta que ve en un libro pero en el momento en que le digo fundamentame tu respuesta ahí es donde nos vamos con problemas entonces yo creo que hay que activar eso y también como que no lo vi aquí a cuestionar argumentativo es con lo que yo hablé competencias blandas inclusive hablé y dije cuando ustedes se van a vender tienen que argumentar porque les van a contratar a ustedes y esa es la parte que tiene que ver con comunicación efectiva y es una competencia que CASEI puntualmente evalúa puntualmente desde los maestros porque les pedimos a los maestros que en su currículum en doscientas palabras escriban cuál es el impacto de su forma de su trabajo en la formación de estudiantes desde ahí evaluamos la comunicación de los maestros ok gracias a usted y doctora enfatícele mucho a los ingenieros por favor que deben redactar y deben exponer con claridad sus ideas porque no quieren hacerlo a ver ya les acusaron yo creo que esto es relevante un ingeniero tiene que poder decir lo que piensa en pocas palabras pero claro conciso y preciso bueno felicidades por su conferencia doctora gracias pertenezco al departamento de física y matemáticas mi pregunta es ¿cómo ve usted o cuál es su opinión de estas predicciones de esta revolución actual en cuanto a que va a desaparecer el 90% de las universidades a nivel mundial precisamente por la emergencia de la inteligencia artificial en las escenarios virtuales etcétera el impacto hasta global ha sido muy fuerte y tú ves las universidades latinoamericanas no voy a hablar solo de México latinas somos muy lentos lentas perdón por la palabra lentas al responder al cambio y esto ha hecho que en el último ranking mundial por ejemplo la universidad latinoamericana mejor posicionada fue el ITEC de Monterrey por sus procesos dinámicos y permanente vinculación con el entorno la UNAM bajó al cuarto lugar y así fueron bajando es decir tenemos que responder a mayor velocidad y para cambiar un modelo educativo nos llevamos las universidades hasta 20 años cuando lo debemos hacer dinámico ¿por qué? porque tenemos un contexto que exige nuevas competencias entonces tenemos que yo le decía cambiar la parte de gestión de las instituciones a un modelo más gerencial pero más dinámico y tener una flexibilidad más rápida para tomar decisiones muchas veces los mismos maestros son los que se oponen a esos cambios y desgraciadamente con la fortaleza los sindicatos te votan cualquier modelo entonces tenemos que ser conscientes toda la comunidad de que el cambio es necesario y que el cambio a mayor velocidad si no nos pasan encima entonces creo que es muy importante por los jóvenes que ellos valen la pena ellos son los que van a vivir la industria 4.0 nosotros estamos de salida pero ellos la van a vivir desde el principio es muy importante por ellos buscar una respuesta mucho más ágil y rápida ante los cambios de la industria 4.0 con esto concluimos esta conferencia la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez otorga el presente reconocimiento a la maestra María Elena Barrera Bustillos por su valiosa participación como ponente de la conferencia impacto de la industria 4.0 en la formación de ingenieros realizada durante la vigésimo cuarta semana de ingeniería por una vida científica por una ciencia vital firman el licenciado Duarte Jaques rector de nuestra universidad y el maestro Francisco López Hernández director de nuestro instituto maestra muchas gracias y le hacemos entrega también de un pequeño detalle por parte de la universidad maestra gracias a usted bienvenida como siempre gracias 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 Gracias.